Vamos a hablar de la Universidad de Buenos Aires, porque en el ranking mundial de universidades de todo el mundo se ubica en el puesto número 31. Y esto es un reconocimiento importante, mucho más para aquellos que hemos transitado los pasillos de la UBA, los pasillos de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a compartir la nota. De acuerdo al ranking QS, donde se evalúan 4.438 universidades a nivel mundial, la UBA se encuentra en la elite de instituciones de educación superior en 32 de las 46 áreas relevadas, ubicándose entre las 100 mejores del planeta y como la primera entre todas las universidades de Iberoamérica. Estos rankings miden varias variables, algunas variables más objetivas, otras más subjetivas. Las variables objetivas tienen que ver con el número de investigadores, el prestigio de esos investigadores en cuanto a la referencia que se hace de sus trabajos a nivel internacional, la calidad de sus graduados, cómo trabajamos conectadamente con otras universidades, los estudiantes extranjeros que tenemos en la universidad. En las 10 categorías evaluadas, la UBA figura a nivel mundial, con arte y diseño en el puesto 31. Antropología y lenguas modernas en el 38, sociología en el 47, filosofía, agricultura, ciencias forestales, educación, historia, derecho y anatomía y fisiología, todas en el puesto 51. Se miden, de las 20.000 universidades que se cree que hay en el mundo, unas 4.100 y de las 4.100 solo ranquean 1.100. Figuran el top 100 de 20.000, es realmente un número importantísima. Y desde ya felicitar, aprovecho este medio a todos nuestros docentes, a todos nuestros investigadores y a nuestros no docentes, que hace posible que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de estudiar en una universidad pública gratuita, que esto no es menor, porque en las universidades con las que se nos comparan, somos la única gratuita, y esto hay que recalcarlo. Que nuestros dirigentes tengan en cuenta esto a la hora de asignarnos los recursos que nos tienen que asignar, porque la UBA es el activo más importante que tienen los argentinos. Gracias.